Permitirme estar aquí en esta sesión, no soy integrante de esta comisión, pero represento la voz de cientos de pequeñas y medianas empresas que están realmente preocupadas por lo que va a pasar en el Senado. Yo soy empresaria hace 29 años, nunca he comprado una factura falsa, nunca he contratado empresas de outsourcing para evadir el seguro social, pero creo que el mensaje que se está mandando a los emprendedores pues es que es mejor seguir por la vía de la informalidad, que es mejor no ser una empresa formal porque a ti te va a atrapar el fisco y te va a acusar de delincuencia organizada y a toda esa bola de rufianes como el que tengo aquí que se anuncia en internet y dice que si estás cansado de pagar impuestos a IVA, basta que pongan compra de facturas falsas y vean el mercado libre, la cantidad de empresas que te venden comprobantes fiscales, es increíble que el procurador fiscal no vaya ahí, no, este, por cierto nos dejó plantadas porque hoy lo íbamos a ver. Métanse, métanse al mercado libre y ahí hay toda clase de empresas, es más, tiene el cinismo de ponerte a su whatsapp, ¿no?, este, para que las contactes. ¿Qué ejemplo les quiero poner tan simple y sencillo de lo que puede pasar? Mi hija trabaja y ya tiene una obra en Los Cabos, va y paga un taxi, ¿no?, le dan el servicio, sí, efectivamente el taxi la lleva al trabajo que va a hacer, le entrega una factura legal, porque eso de facturas falsas, pues no son falsas, porque las están timbradas por Hacienda, o sea, no, y el contenido no es falso porque le dio el servicio del taxi, pero esa empresa desaparece a las dos semanas y no paga IVA y no paga ISR y cambia por otra empresa y empieza a facturar a otra empresa. Cuando le llegue la auditoría, pues ella está comprobando una factura que sí recibió y que en su momento estaba timbrada, porque existen las empresas, existen, en ese momento no están en las facturas falsas en el SAT y a ella la van a ligar a delincuencia organizada, a esa y a muchos pequeños empresarios, pero los verdaderos que están defraudando no los van a encontrar, porque desaparecen con una facilidad, ¿qué deberíamos de hacer? Primero, parar y poner requisitos ante notarios públicos para conformar una empresa, o sea, porque estos señores conforman empresas una tras otra y pues debería de haber una sospecha cuando una empresa desaparece. ¿Qué ha hecho Hacienda con las cientos de empresas que se han dado de baja? Porque desaparecen, absolutamente nada. Debería Hacienda ser mucho más rígida para darte el sello fiscal, o sea, debería ver que realmente exista la empresa, existan los servicios. Entonces, nos vamos a ir contra las pequeñas y medianas empresas de buena fe que no tienen la capacidad de saber quiénes son factureros y los verdaderos delincuentes no los vamos a atrapar, o sea, de verdad que hay maneras de atrapar a los factureros, porque no son tantos, con un poco de inteligencia financiera y no hacerle daño a tantos pequeños y medianos empresarios que van a pagar las consecuencias de lo que hoy estamos haciendo en el Senado. Y la otra consecuencia va a ser la inversión, no va a llegar a la inversión. ¿Quién va a querer venir a un país donde tú de buena fe contratas un servicio que existe, una empresa que viene de Alemania y resulta que después se entera que esa empresa pues era una facturera falsa y pues le dio un servicio. De verdad, el país y el horno no está para hoy, los empresarios no la están pasando bien. El grueso de los empresarios no tiene trabajo, el grueso de los empresarios ha tenido que despedir empleados, si no vean el empleo, cómo cayó, por este tipo de acciones. La prisión preventiva oficiosa es algo que no debería existir. Hacienda tiene todas las herramientas de inteligencia financiera para hacer los cruces y trapar a los zampones. Es más, yo casi creo que todas estas factureras tenían una relación con empleados de hacienda. No había manera de que existieran sin esa coordinación y esa complicidad. Entonces yo digo, primero ataquemos, detectemos quiénes son estos empresarios que defraudaron al fisco, metámoslos a la cárcel y luego vámonos con una cosa tan terrible como es acusarte de delincuencia organizada cuando tú como empresario es imposible que sepas que esa empresa es una facturera falsa. No dudo que hay quien lo hace, no dudo y ¿saben qué? En esta reforma no se habla del gobierno. Me parece injusto que al gobierno no se le sancione cuando es el principal usuario de las facturas falsas. ¿Por qué no castigamos al gobierno también a los estados y a los municipios que se han encargado de comprar cientos de millones de pesos de facturas falsas y sólo nos vamos contra los empresarios? Que miren, no sé si uno de ustedes sepa lo que es pagar una nómina quincenal. No está fácil. A veces uno sigue ahí por tenacidad y no dejar desprotegidos a tus trabajadores porque les acabas agarrando cariño, pero a veces lo más fácil pues es irte al mercado informal como la gran mayoría y no estar ahí con el 3% de la nómina, el ISR, el Seguro Social, el Infonaví, no manchen. Y ahora, hasta con el riesgo de ir al bote, ¿por qué un güey te vende una factura falsa? Muchas gracias.